Bueno, le damos la bienvenida a Sabri Kukuliansky, que como siempre nos habla de cosas lindas, de cosas para comer, para tomar, para beber, para relajarnos, para gozar, porque de eso se trata también la comida, ¿no? Exactamente, como hablando de disfrutar el otro día, me tomé con unos amigos un San Felicien 1986. ¿Eso qué es? 30 años, un vino que hace 30 años. Claro, 30 años. ¿Y dónde se guarda un vino así? Los vinos se guardan en lugares oscuros y sin humedad, secos y oscuros. Así son las cabas de todos los lugares. En Francia hay vinos que se están guardando hace 200, 300 años. Algunos en tierra, ¿no? ¿Las bajo tierra? Bueno, digamos, depende, si vos no tenés un lugar oscuro, la idea es esa, es oscuro y... ¿Y no hay que rotarlos y esas cosas? No, lo que se rota es los champagne, los espumantes, se van rotando cuando van tomando espuma. Pero los vinos hay que dejarlos quietitos, quietitos, que no se muevan demasiado. Y hay que... no todos los vinos son para guardar, ¿no? No, depende cómo lo haya elegido y hecho el enólogo. A ver, hace... en Francia lo vienen trabajando hace mil años. En Argentina los vinos pensados para guardar, en realidad, están hace 25 años, empezaron a hacer antes, era como, bueno, había más caro o más barato, pero no estaba el tema de la guarda. ¿Y cómo se sabe cuando un vino es para guardar? Porque yo tengo, por ejemplo, un vecino que el otro día me regaló un vino que lo había guardado hace tiempo y yo lo abrí y era... Estaba rico o mal. No, veneno era. Estaba picadísimo. Bueno, lo que pasa, primero, o sea, más allá de si está decidido o no para guardar, tiene que ver cómo está guardado. Porque vos podés tener un vino increíble, pero dejaste arriba de la alacena con el calor de la cocina y... Con el cajón de las medias. Está rico, ni para vinagre, ¿entendés? Claro, claro, claro. Entonces, este... bueno, digamos, otro día charlamos, si quieren, sobre... Sí, sí, porque ya me está retando Larisa, nuestra productora. No es el tema. No es el tema. Y yo no tengo nada. Quieren que hablar de masticar, que es el tema del fin de semana. Exactamente, masticar arranca el 5, del 5 al 8. Masticar la hace la asociación de... Acelga se llama, que es la asociación de empresarios, chefs de la gastronomía y asociados. Es una de las ferias más exitosas estas. Es una de las primeras, como la que arrancó con esta cuestión de podemos ir a comer y conocer al chef, que es del que tanto se habla, y probar platos de, va a haber de 60, 70, 80 pesos, de los cocineros más importantes, de los restaurantes premiados, que si no, tenés que ir al restaurante y pagar un plato. Por supuesto, no es lo mismo, ¿no? No, claro. Pero más allá de eso, además, es un paseo re lindo. Está buenísimo porque... Todo tiene... está muy cuidadito, muy canchero. Claro, y además es festivo, hay un montón de actividades para hacer. Y tiene varias partes, como cada vez es más grande este año, además de hacerlo ahí en Zapiola y Gorriti, Zapiola y Dorrego, perdón, tomaron el predio de atrás, que es el Polideportivo Colegiales, donde van a estar toda la parte de los fuegos también, porque todos los restaurantes que tienen parrillas van a estar de ese lado. Va a haber más lugar, va a ser menos caóticos, las entradas, sáquenlas por anticipado si pueden por internet, porque para evitarse colas. Pero bueno... Esto es jueves, viernes, sábado y domingo. Y domingo, sí. ¡Wow! ¿Qué hacer y qué no hacer? Porque vos llegás y... Se va con hambre, ¿no? Con un poco de hambre se va. Hay que ir con hambre en cualquier horario, porque tenés cosas para el mediodía, cosas para la tarde, cosas para la noche, para el happy hour, como veíamos recién, hay también lugares de paseos del vino, de la cerveza, hay hasta un drink track, en vez de food track, drink track, donde va a haber distintas variedades de espirituosas y aperitivos y podés hacer también recorridos por distintas barras. Es una salida, ¿no? Es una salida. Es una salida normal, común, para beber y comer. O drink track. Tomá nota vos, Chusito. Sí, sí, sí. Los grabés. Guardá, guardá, guardá ahí que... Así vamos directo. Digamos, ¿dónde está el drink track? Claro, pagás 80 pesos la entrada y tenés acceso a todo este conocimiento de productos que además de comprar de una ración en un restaurante, un plato, hay un mercado que es como el alma, como el corazón de Masticar. ¿Qué es el mercado? Es un mercado donde vos podés encontrar distintos productos de todo el país, de estación, porque lo que tiene Masticar es que el primer año se hizo dos veces, este año ahora se hace en otoño, vamos a ver si se hace fin de año, vos podés encontrar los productos de este momento. Entonces, por ejemplo, en el mercado, ¿qué les recomiendo? Vayan a buscar las peras del Río Negro. Yo el año pasado compré unas peras rojas divinas con unos nombres que llaman rojas deliciosas de Río Negro. ¿Qué más? Productos del mar. Llegan cosas de Chubut, de Mar del Plata, que quizás no tenemos... Ah, qué bueno. Tanta practicidad acá para encontrarlos. Eso es buena pregunta. Sí, sí, porque son los productores directos, todo es directo del productor, vienen los productores. Vinagres, por ejemplo, hablábamos recién de Sauco, de Higo, de Torrontés, diferentes aceites de oliva de distintos lugares, quesos, fiambres o fiambres de las Dinas, no se los pierdan y vayan y pídanle la chistorra a los Pagnigetti. ¿Para qué es la chistorra? La chistorra es uno finito con pimentón en España o el salame de cove. ¿Qué es el salame de cove? El salame de cove. Todas las cosas que uno no sabe, qué horror. Bueno, tienen que ir... El chistorra viene del país basco, yo comí mucha. Claro, tienen que ir a masticar e ir probando. Esto es de mercado. Ahora, yo le digo... Mañana en la mañana agarramos los changuitos los dos y le decimos, bueno, vos a tu mujer, yo no, vamos de compra al mercado. Y agarramos el drink track ese y algo traemos. No, ojo, está bueno ir con el changuito. Porque tenés que... Si no, además de eso, vos llegás, comes y querés comprar. Entonces, fíjense qué hacen primero. Hay que llevar una bolsa, una buena bolsa de esas de almacén. Fíjense, coman algo antes o lleven changuito, compren y después coman. Traten de evitar el horario de quilombo, o sea, de 2 a 4. Vayan antes o después que igual la comida sigue estando. Y les recomiendo algunos lugares donde sí o sí probar cosas. Hay como 45 restaurantes que están ahí. Claro, es una movida descomunal. Qué bueno. Cada uno tiene su sector y cada uno tiene su especialidad. Pero, por ejemplo, Elena, que es el restaurante del Four Season, va a tener unos sándwiches gourmet, como los que hace rarísimos que siempre hace. La mar, pescados de la mar, el ceviche de acurio, el peruano, no se lo pierdan. Pura tierra de Molteni, siempre tiene unas carnes increíbles. Y tal past, que es de Cardales, va a estar acá con las pastas. Una lasaña. Dolly, Dolly Rigoyen. Dolly, ¿está Dolly esa ahí? Sí, está, porque además el hijo es uno de los organizadores, Ernesto. Ah, mirá. Tiene un food truck que se llama la risotería. Tiene tres tipos de risotto. Muy rico, ya lo he visto. Uno de hongos. Cuchina, paraíso, que es el de Donato. Así que ahí... Y está Donato ahí. Sí, Donato y siempre está con... Masticar siempre está con el... El micrófono. No, con el... ¿Cómo se llama? El micrófono. No, el altavoz. El altavoz. Y dice, vengan y es muy divertido y además dan charlas y qué sé yo. Qué tipo gracioso. Papá barata. Además es muy buena persona, Donato. Ahora, lo del italiano me parece que es como Ana Más Ferreira. No se... No, no, no. Es de... Siempre se habla de italiano. Como si hubiera todavía en Italia. Sí, 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 es parte del show. Les recomiendo, Hernán Giponi y Rastelino, comprar una tonelada de langostinos para cocinar. ¡Uh! Una tonelada, así que langostinos a rolete. Chila, que cumple 10 años, Solen Arbelio, una genia, va a estar haciendo cosas. Tegui, Martí Tegui, siempre se hacen las colas. No sé quién viene a sacar la foto con Germán, que nos ha acompañado. ¿Se acuerdan? Qué buena calidad estás tirando, ¿eh? Sí. De pastas a rolete. Don Julio, Don Julio, carnes muy, muy buena. Carnes Gourmet también es uno de los restaurantes premiados. Y después, infaltable, el Choribondi de La Cabrera, que es un food truck. De hecho, el Choribondi de La Cabrera. Es muy rico el Choribondi ese. Para probar cosas de afuera, Casis, restaurant de Bariloche, Müller, genial, Sarasa Negra, Mar del Plata. Bueno, ya les di la mitad, tienen ahí para probar de todo. Bueno, métanse feriamasticar.com.ar y ahí pueden espiar un poquito más. Y les traje, les traje, te traje un vino. Sí, esto es para la demostración de que los queremos a nuestros televidentes, es que les vamos a regalar este vinazo. Sí, regalar no, vamos a... A sortear. No, 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 vamos a hacer un concurso. Espera. Espera, espera, espera. Es un concurso. Vos no podés participar. ¿Cómo que no? Vos no podés participar. Esto es... La linda Bonarda. Bonarda es una variedad que está plantada, es la segunda variedad más plantada después del Malbec en Argentina. La pregunta es, ¿cuál es el origen real de la Bonarda? No, vos no podés. Real. De Wikipedia no, ¿no? No, de Wikipedia no. Se creía que venía de un lugar, pero ¿cuál es el real? Esa es la pregunta, pónganlo, anoten en las redes. ¿Vos la sabés? De acá sabemos que no. Argentinos sabemos que no es. Lo trajeron de algunos inmigrantes, pero la pregunta es, ¿real de dónde? ¿De qué país viene? Ojo con el real, porque debe haber medio una trampita ahí. Sí, claro. Así que bueno... ¿A dónde escriben? ¿Al arroba Banda 3.0? Banda 3.0 y a la... Y Facebook también. Y Facebook Banda 3.0 y ahí van a tener, después les vamos a pasar todos los resultados de las preguntas de los programas anteriores. Y esta vez no se pueden copiar. Porque nadie sabe la respuesta. Sin reír y sin soplar, ¿cómo es? Gracias, Sabri. Nos vemos. Nos vemos prontito. Vayan el fin de semana a la Feria Masticar. Nurita, ¿dónde estás? Gracias.